¿Qué son familiares estas frases? No tengo, no hay, no me alcanza, me hace falta. Todas estas frases están relacionadas al dinero. Y es que cada vez que las decimos, algo pasa dentro de nosotros que provoca que nos genere terror, tristeza y hasta depresión. Y es que es común tener situaciones que afecten nuestra economía. Pero lo que no es común es hacer de la escasez parte de nuestra vida. La escasez es una situación mental muy peligrosa porque nos paraliza. Cuando no tenemos, sentimos que no podemos hacer nada, ni siquiera nuestros sueños. Y eso lo único que genera es frustración, ansiedad e infelicidad. Hoy quiero empoderarte y decirte que no necesitas tener para ser. Repite conmigo, no necesito tener para ser. Necesitas creer que lo que se ha puesto en tus manos o lo que hagas con tus manos va a crecer, va a prosperar y va a dar abundante fruto. Es decir, que si yo estoy pasando en una situación en la cual estoy ajustado y estoy limitado, le debo decir a mi mente, yo no debo vivir así, no puedo estar apretado. Esta no es la vida que quiero para mí y para los míos. Así que me levanto, pienso que emprender y empiezo. No le des el privilegio a tus faltantes que te digan cómo vivir. Lo que tienes que hacer es reconocer todo lo que hay en ti. Si tú hoy tienes vida, si tú hoy puedes ver este video, si lo puedes compartir, créeme, tienes mucho en abundancia porque hay otros que esto tan básico no lo pueden hacer. Así que cada vez que tú recuerdes o sientas de que estás viviendo en escasez, dale la vuelta. Recuerda, reconoce todo lo que tienes en abundancia alrededor tuyo. Levántate, esfuérzate, haz algo, cáete, vuélvete a levantar, vuelve a intentar. Que tienes que hacerlo porque es tu vida y solamente tú puedes transformar la situación que estás viviendo. ¿Te gustó la idea? Si tienes algo que aportar, comparte aquí abajo. Te leo.